Saludamos a la doctora María Amparo Casar a estas horas en su juicio. Hay muchos temas, el abanico es grande. ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, con un gusto estar aquí. Casi noches. Mira, yo quiero hablar contigo, la audiencia quiere comentar contigo, conocer tu opinión, sobre el tema de los alcaldes gaseados, plantados y refunfuñados, porque no los pelan con el nuevo presupuesto que se está discutiendo o se va a discutir ya en la Cámara de Diputados. Pero antes está el tema del fuero, que me llama la atención, estas reformas que regresan los señores diputados al Senado, ¿sí? Ya aprobado en el pleno, sí. Claro, para que sea juzgado el presidente por actos de corrupción, entre otras cosas. Es un tema que me llama la atención, parece flojito, pero no lo es. No lo es, Pepe, pero te parece flojito con razón, porque descafeinaron la original. En la original, que no es que yo estuviese de acuerdo con ella, en primer lugar era reducir el número de funcionarios que tienen fuero. Uno se pregunta por qué el secretario de Agricultura tendría que tener fuero, ¿no? Entonces, era mucho más profunda reducir, agilizar. ¿El fuero a quién cubre? Cubre, desde luego, al presidente de la República, a los ministros de la Suprema Corte. Al INE. Al Instituto, a los... A los de los órganos autónomos. A todos. Comisión Nacional de Derechos Humanos, el que me digas. A los secretarios de Estado. A los secretarios de Estado. ¿Hasta qué nivel? ¿Direcciones generales? No, no, secretarios. Ah, hasta secretarios. Subsecretarios no tienen fuero. ¿Y también legisladores? Y legisladores, diputados y senadores, gobernadores, legisladores. El fuero es el que les permite no ser detenidos en una investigación, en una carpeta de investigación por cualquier clase de delito. No pueden ser acusados. A menos que haya un juicio político. Previamente, se les tiene que hacer un juicio político, se les quita el fuero, la Cámara de Diputados les quita el fuero y los acusa ante la Cámara de Senadores y la Cámara de Senadores resuelve. Eso le pasó al que fue director general de Petróleos Mexicanos, Jorge Villas Serrano, quien fue director de Pemex y era senador de la República. Que ya recuerdes el último juicio político grave que se ha dado. Grave a nivel secretario, sí, Pepe, es que es muy difícil, perdón, era senador, entonces tienes toda la razón, es que es muy difícil el procedimiento porque tienes que juntar las mayorías y además antes de que llegue a comisiones tiene que haber lo que se llama el juicio de procedencia para quitar el fuero. Entonces, es un proceso muy largo en donde si no tienes mayorías como hacía mucho tiempo no había, pues era prácticamente imposible. Si tú revisas las gavetas de la Cámara de Diputados, hay más de 150 peticiones de desafuero y ahí están detenidas, ¿no? Habían dicho además que iban a aligerar para que no fuera una payasada lo del fuero, ¿no? Pero pues no lo aligeraron, lo único que hicieron fue, que es fuerte, meter que se puede juzgar al presidente no únicamente por las dos causas que todos conocemos que son delitos del orden común, quiere decir que el presidente pues remate a alguien en la calle, ¿sí? Lo agarren en flagrancia cometiendo un asesinato, es de orden común, o bien por traición a la patria. ¿Qué es traición a la patria? Pues lo que decidan los diputados, que es traición a la patria. No es muy difícil, ¿no? Antes había violaciones sistemáticas a la Constitución. En fin, ahora le pusieron, y eso es lo más importante. Bueno, había esta pena de muerte por traición a la patria. Bueno, pero antes, ¿sí? Ah, sí, eso ya desapareció hace siglos, sí. Pero, por ejemplo, ahora la novedad de esto es que como hemos ampliado, bueno, hemos, los legisladores a instancias del presidente han ampliado los delitos graves, o sea, los delitos que merecen prisión preventiva, que modificaron el artículo 19 y ahora es el feminicidio, dos delitos de corrupción, fraude electoral, en fin, los ampliaron, ahora antes eran, creo que eran siete y ahora son, no sé, dieciocho. Todos esos delitos que están en el artículo 19 los pasaron al artículo en donde se dice que el presidente podrá ser juzgado por todos estos. El ciento ocho. El ciento ocho. Por feminicidio, por homicidio, por tráfico de drogas, por delitos de corrupción, por fraude electoral, en fin, ahora vamos a ver que acaban de equiparar por fraude fiscal, etcétera. Entonces, sí se le puede acusar, pero se requiere la mayoría de la Cámara de Diputados y después dos tercios del Senado. ¿Es peligroso? Sí. ¿Por qué? Porque pues esto depende de quién tiene la mayoría. Ahorita la mayoría la tiene, pues, morena y sería muy difícil, sí, que se quisiera procesar en caso de que cometiera algún acto de corrupción. Entonces, lo que se ha hecho ahora es ampliar el catálogo de delitos que permitirían eventualmente, sí, evitar atropellos presidenciales y quitar el fuero y juzgarlo. Eso es todo, que es mucho, ¿eh? Pero, por ejemplo... ¿Y qué con los diputados hicieron? Eso no los pusieron. Curiosamente, en el proyecto original sí estaban, pero ahora los legisladores y los diputados se van a poder seguir juzgando por lo mismo que siempre, pero no los incluyeron. Esto es únicamente para cumplir una promesa que hizo el presidente de campaña. La está cumpliendo. No la pudo sacar en el primer año, la está sacando en el segundo año, que es el ciento ocho constitucional y su repercusión en el ciento ocho. Voy a recapitular, si me permites. Delincuencia organizada. Sí. Violación. Violación. Trata de personas. Sí. Uso de programas sociales con fines electorales. Ese te había faltado. Corrupción. Sí, sí, me faltan, sí. Ejercicio abusivo de funciones. No. Delitos en materia de hidrocarburos o abuso a menores. Ese es el catálogo por los cuales un presidente de la república puede ser imputado, más no un legislador. Entonces, bueno, ahí está. En fin, se va a decir que es un presidente democrático que se pone a disposición de la justicia, que insisto, el procedimiento no cambió. Es un procedimiento muy complicado que normalmente no llega a término, ¿no? Pero, en fin, ahí está. Ya se le quitó el foro y podrá ser juzgado de acuerdo a la legislación penal vigente, que es el otro cambio que hubo, el 108 y el 111, ¿no? Esto, esto, al haber sido modificado por parte de la Cámara de Diputados, que es Cámara Revisora, regresa al Senado de la República. Y ya no le pueden mover ni una coma. Y ya no le pueden mover comas. Si le mueven una coma, se tienen que ir hasta el siguiente año de funciones, ¿sí? Entonces, suponemos que va a pasar en el Senado tal cual y el presidente habrá cumplido esa promesa. Incluso te diría, Pepe, cuando él entró dijo que él no iba a hacer cambios legislativos, que el único cambio, la única reforma que iba a hacer es la del 108. Hoy, bueno, hoy o cuando lo pase el Senado, habrá cumplido esa promesa el presidente de la República. Hay otro asunto también que tiene que ver con el legislativo, ya que estamos enmarañados en este pantano. Hoy hubo votos de Morena y del Partido de Encuentro Social, aliado de Morena, y es una fracción mayoritaria en la Cámara de Diputados. Se aprueba así de volada, le dicen fast track, en la Comisión de Puntos Constitucionales, el dictamen para que los partidos reduzcan a la mitad el financiamiento público que reciben. Otra promesa de campaña del presidente de la República se abade el dictamen aprobado por el Senado para la revocación de mandato también, que fue la semana pasada. La discusión duró 15 minutos, no se propusieron cambios, no hubo nada, porque pues hay una mayoría evidente. La revocación de mandato ya es un hecho, también fue corregida al final, porque ya no cualquiera puede pedir la revocación de mandato. El presidente, que eso era una de las cuestiones más cuestionables, el presidente no va a poder llamar a una consulta revocatoria. Eso cambia las cosas, aunque te imaginarás que Morena sí puede juntar el 3% que se está pidiendo para la revocación de mandato, cualquier partido político con sus militantes. Entonces, se va a poder hacer, y muy importante también que cambió, que no va a poder ser el mismo día de las elecciones intermedias, sino va a ser en el cuarto año de gobierno, ya lo habíamos comentado aquí con tu auditorio. Más importante es la anterior, pero nada más, la primera que me comentaste, pero nada más está aprobada ahorita en comisión. En comisión, es un dictamen que va a pasar al pleno, donde se va a discutir la semana que entra. Así es. Para que los partidos reciban la mitad del dinero que reciben en calidad de de prerrogativa, se llaman. Así es. O sea, el recurso monetario. Monetario que se les va a dar. Para las elecciones. Mira, otra vez, si esto. Mira, por ejemplo, Morena, después de haber obtenido los votos que logró en el dos mil dieciocho. Es el que más va a pasar con partidos que llegaron a tener, gracias a la votación, o debido a la votación, trescientos millones de pesos. Pues les van a quedar cientos. El PRI se va a quedar con ciento cincuenta millones. Así es. ¿El PAN va a ser el segundo lugar? Pues para nada. Para seguir violando, bueno, acabamos de ver ahorita los dictámenes del INE y las multas que van a cobrar. El Morena va a ser el partido más multado porque, pues, su contabilidad o la las cosas que hicieron con el dinero que se les dio, pues, no están del todo comprobadas y van a cobrar a puro Morena, si no me falla la memoria, PP, ciento treinta millones, que es al que más le van a cobrar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Pues dinero bajo la mesa. Más dinero bajo la mesa, pero porque, pues, una campaña electoral cuesta lo que cuesta y hoy en día, pues, si vas a desbalancear con un partido tan, digamos, mayoritario como es en la votación, cincuenta y tres por ciento de la votación, pues, es el que más dinero tiene y le hace poca mella, ¿no? Andrés Manuel ha prometido que él no va a desviar recursos públicos para la campaña, pero pues ahí están gobernadores, ahí están presidentes municipales, y sabemos cuál es la situación de las campañas. Te lo he platicado aquí, Pepe, en Nuevo León, o bueno, me voy incluso a nivel municipal con entrevistas y todo, sin revelar los nombres. La plaza del municipio Benito Juárez, que es Cancún, vale solita, ¿sí? Ochocientos millones de pesos. ¿Sabes cuánto tienen de presupuesto? Cuatro millones. Tú me vas a decir qué van a hacer con cuatro millones de pesos, ¿no? Ahora serían dos, ¿no? Entonces, pues, si no modificas que pueden conseguir lana de otros lados, lo único que vas a hacer es fomentar que haya, este, más dinero bajo la mesa. Pepe, entonces, pues, hizo un montón de modificaciones. Vamos a esperar a ver y lo analizamos. Cuando esto llegue al pleno y se escuche la posición de todos los partidos políticos, luego de aprobarse este dictamen para mocharle, auténticamente mocharle, a Michas. Sí, a Michas, cincuenta por ciento, Pepe. Cincuenta por ciento de los partidos. Y además va a ser aplaudido por la población, yo lo entiendo, sí. Claro. Pero creo que esto debería ser parte de una reforma integral. electoral. En fin, vamos a ver qué pasa. Gracias, doctora Cazar. Gracias. Buenas noches. La doctora María Paro Cazar. Estas horas en su juicio.